Dicen que los mejores contadores de historia son aquellos que logran mantener en vilo a su audiencia hasta el final. Y por ese motivo convocamos a Rodrigo Laje, quien es doctor en física, es becario del CONICET, es doctor en física de la Universidad Nacional de Quilmes y es presidente de Expedición Ciencia. Nos está visitando aquí en pantalla libre, en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha venido a brindar una charla. Agradecidos, por supuesto, de tu presencia. Hola, Paula. Gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, ¿es cierto esto de que quien logra mantener en vilo hasta el final, a través de una narración a su audiencia, bueno, ¿marca la diferencia con el resto? Bueno, sí. Y esa forma de mantener en vilo hasta el final se puede hacer de muchas maneras. Obviamente hay muchos escritores que lo logran, muchos contadores de historias, muchos cineastas. Cuando se trata de contar una historia científica, hay un montón de recursos que pueden usar los científicos, o los divulgadores, o los periodistas, o los docentes, que son muy propios del funcionamiento de la ciencia, que habitualmente no se conocen, no salen en la escuela, no aparecen en la escuela, no aparecen en los medios, en las notas periodísticas, que muestran muy, muy, muy de adentro cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, el rol de las preguntas. Muchas veces, en una nota, o en una clase, aparece una respuesta antes de una pregunta. Y el lector, o el alumno, no se hizo nunca esa pregunta. Entonces, ¿para qué le importa esa respuesta? Por ejemplo, no sé, la carga eléctrica, hay dos cargas eléctricas posibles, positiva y negativa. El universo no prohíbe que haya una tercera carga eléctrica. Entonces, ¿cómo es que sabemos que hay dos cargas eléctricas? ¿Cómo supimos eso? Porque estamos muy seguros de eso. Sin embargo, no lo leímos en un libro. Ahora están los libros, pero los primeros que encontraron eso no tenían ningún libro para consultar. Entonces, ¿cómo empezó? Empezó por las preguntas, por ejemplo, o por una observación llamativa. O por la curiosidad. Por la curiosidad. El interés de algo nuevo, diferente. Exactamente. La educación en ciencias, se puede pensar como una educación de la curiosidad. Para hacerla muy productiva, muy afilada. No tan sentido común, porque hay muchas cosas de ciencia que no son sentido común. Por ejemplo, mi abuela me recomendó una rodaja de papa. Es una historia ficcionalizada. Mi abuela me recomendó una rodaja de papa. Tenía fiebre, me dijo, me cortó una rodaja de papa, toma, ponte en la frente. Lo hice, al día siguiente se me había ido la fiebre. Conclusión, la rodaja de papa funciona. Claro, entonces, ¿qué haría uno la vez siguiente que tiene fiebre? ¿Cortó una rodaja de papa? Lo vuelve a hacer. Bueno, no. En realidad no. Si uno quisiera saber, sinceramente, con uno mismo, si la rodaja de papa funciona o no para bajar la fiebre, la próxima vez tendría que probar sin rodaja de papa. Claro. Eso es raro. Qué interesante. Sin rodaja de papa. Medir sin la rodaja de papa y comparar cuando me puse la rodaja de papa. Entonces, esa forma de pensar no es muy intuitiva. No es lo que uno hace cotidianamente. Esa forma de pensar es la que uno tiene que aprender cuando se forma como científico. O probar con una rodaja de calabacín, por ejemplo. Excelente. Bueno, entonces mi abuela me traía la rodaja de papa y cuando no venía con rodaja de papa yo no me sentía tan bien. Claro. Porque a uno le gusta sentirse cuidado y la fiebre tiene un montón de causas posibles, cansancio, deshidratación, además de enfermedades. Entonces, cuando venía mi abuela sin la rodaja de papa yo no me sentía tan bien. Entonces, le propuse, mira abuela, alguna vez traerme una rodaja de papa, otra vez traerme una rodaja de calabaza. Claro. Por ejemplo. Entonces, no voy a ver tanta diferencia. Entonces, la conclusión va a ser un poco más sólida. Claro. Claro. Y también podría llegarse a la conclusión de que era efecto placebo, puro placebo. Que se puede demostrar también, exactamente. Entonces, si no hay diferencia entre la papa y la calabaza, entonces probablemente, probablemente, habría que seguir haciendo investigaciones, pero probablemente es que yo siento que me está cuidando, entonces me voy a sentir mejor. Seguramente, porque ese efecto lo conocemos. Claro. Le contamos a la gente que vos sos presidente de Expedición Ciencia. Expedición Ciencia trabaja, es un proyecto que ya tiene 14 años de vida en el país y trabaja con niños y adolescentes para acercarle la ciencia de manera atractiva, como vos lo estás contando. ¿Cómo se hace para que la ciencia sea atractiva? Bueno, nuestro modo es mostrar cómo funciona la ciencia. O sea, traer, trabajamos no solo con niños y adolescentes, sino también con docentes y con público en general también. Entonces, es traerlos a hacer ciencia codo a codo con nosotros que somos científicos. Científicos, hay profes de educación física, hay estudiantes, hay recreólogos, somos muy diversos en Expedición Ciencia, pero nos mueve mostrar la ciencia desde cómo funciona la ciencia. Hacer ciencia codo a codo con alguien que sabe hacer ciencia. Así se aprende la ciencia. Entonces, no intentamos que todos salgan investigadoras del CONICET, pero sí que tengan ese gustito, un poquito de ese gustito de cómo se hace para saber en ciencia, para darle el siguiente paso del conocimiento. Como, por ejemplo, ¿cómo estamos seguros de los agujeros negros? O de los genes, o de los protones, no los vemos, pero estamos seguros que están ahí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo canalizar esa curiosidad por medio de un montón de actividades que desarrollamos en Expedición Ciencia que habitualmente empiezan con una paradoja o con un fenómeno discrepante, una cosa que yo no espero, un resultado que yo pensaba que era de otro modo. Cuando empiezan así, con eso captamos la atención y después vamos desarrollando alguno de los tantos aspectos que tiene la ciencia, la parte del pensamiento científico de la ciencia, no tanto los productos que son las teorías, los resultados, la tecnología, sino los procesos de la ciencia. ¿Cómo uno hace para saber? ¿Cómo diseñar un experimento, por ejemplo? El de la papa, por ejemplo. Claro. ¿Qué atractivo que es el término Expedición Ciencia? O sea, uno se imagina una expedición tipo safari en la selva, en la montaña, en algún lugar. ¿Es así? Es totalmente así. Sí, es una aventura. Es un sueño hecho realidad, es una aventura. Nuestro principal proyecto que repetimos todos los años es un campamento científico para adolescentes que hacemos en San Martín de los Andes, en la Patagonia de Argentina, en la montaña. Llevamos 40 adolescentes de todo el país que se inscriben en nuestra página web, llenaron un formulario con preguntas abiertas, entonces nosotros vamos armando un grupo, de todos los que se inscriben, un grupo de 40 que es un grupo diverso. No todos van a hacer ciencia, van a seguir carreras científicas ni tecnológicas. Hay gente que podría estar interesada en la medicina, hay gente que podría estar interesada en la arquitectura. Gente de muy diversos orígenes, disciplinas, gustos y orígenes socioeconómicos. Damos un montón de becas, dicho sea de paso. Para formar un grupo diverso, un grupo rico, un grupo curioso, un grupo que pueda moldarse, un grupo que sea flexible, porque es una propuesta intensa la del campamento científico de Expedición de Ciencias. Es una semana completa en la Patagonia, en un lugar donde ni siquiera hay señal de celular. ¡Qué bien! Conviviendo, es una aventura. ¡Qué desafío! Funciona muy bien. Conviviendo con un grupo de científicos y profes de educación física especializados en la montaña. ¿Y puede participar cualquier persona? Cualquier adolescente de 14 a 18 años. De cualquier punto del país. De cualquier punto del país, inclusive que vivan en el extranjero, o inclusive extranjeros residentes en Argentina. ¿Y cómo tiene que hacer para participar? Tienen que inscribirse en nuestra página web www.expedicionciencia.org.ar. Ahí tenemos un formulario, aparte de los datos más filiatorios de edad, lugar donde vivís. Hay 10 preguntas abiertas que les recomendamos que respondan extensamente, o sea, que desarrollen un poco la respuesta, así nosotros podemos tener una sensación de sus gustos, su curiosidad, sus motivaciones. ¿Tiene costo esta participación? Sí, sí tiene costo, porque obviamente hay que pagar todos los alojamientos, los honorarios de los coordinadores que van, etc. Este año cuesta 15 mil pesos. Está absolutamente todo incluido desde la llegada a San Martín de los Andes. Lo único que tienen que costearse los chicos es el viaje hasta San Martín de los Andes. Pero además de dar becas, un montón de becas para el costo de inscripción, damos un montón de becas para el traslado. O sea que si un adolescente de cualquier punto del país siente que el campamento de Expedición Ciencia es lo suyo, la cuestión económica no debería ser un impedimento. Una limitante. No debería ser un limitante. Porque hay becas y hay posibilidades para aquellos que no tienen los recursos. Es interesante también contarles que Expedición Ciencia es una organización no gubernamental, una ONG, que era lo que te preguntaba, si era privada, si era pública. Bueno, es una organización que surge hace casi 15 años. Sí, casi 15 años. Por el sueño de cuatro amigos, tres científicos y un profe de educación física, se pusieron a delirar y a soñar. Y lo hicieron realidad y hoy ese sueño es de todos nosotros. Somos como 30 personas en Expedición Ciencia más o menos. 20 bastante activas son los que vamos a los campamentos, a los desembarcos en escuelas, a las capacitaciones docentes en todo el país. Y 10 somos los que estamos en el día a día de la organización, manteniendo la cuenta de Facebook, la página web. Ya tenemos un montón de seguidores y la verdad que eso, si no lo mantenés, si no le das bola, decae. Claro. Entonces hay que estar todos los días respondiendo el presupuesto, todo el día conectados, buscando contenidos, produciendo contenidos, todos los días. Sin preguntas, no hay historias, es la temática, el eje a través del cual van a desarrollar hoy una disertación en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Exactamente. Están todos invitados a partir de las 6 de la tarde. Todos invitados a las 6 de la tarde, Aula 106 del Pabellón 3. Entonces, quiero agradecer a Fernanda Melgar, que es mi contacto acá, que se encargó de toda la organización de hoy. Es un día que va de punta a punta. Empezamos a las 8 de la mañana y vamos a terminar a las 8 de la noche probablemente. Una organización espectacular. Muy agradecido por la invitación de todos, de ustedes también, y están todos invitados. Es una disertación abierta a todo público. A todo público, sí. Bien. Reiteramos entonces, 18 horas. Sí. Pabellón 3, Aula 106 del Campus Universitario. ¿De qué se va a tratar? Y les voy a mostrar algunas de esas herramientas que hacen interesante hasta el final a una historia científica. Bien. Rodrigo Laje, muchísimas gracias por tu presencia y éxitos hoy en la disertación y en el resto de esta expedición que es la vida. Bien, muchas gracias. Y la organización. Gracias. Vamos a marcar una pausa. Ya regresamos.